Bueno, por el costo que tienen los juguetes, ahorita se están llevando más que todos los juguetes económicos. Ya los clásicos, como los de las películas que están saliendo ahorita, ya no se están llevando mucho. Todos los sobrepasos son de los mil bolívares. Es muy raro que pueda conseguir un precio más económico. O sea, como que no es muy buena la calidad del todo. Si una muñeca te vale como entre 3 y 4 mil bolívares. Le busco un carrito, no se lo consigue, le consigue otro un poco más económico. Muy diferente a la del año pasado y a la del antepasado, pero a un 80%.